No se con las flechas, si, 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 si chicos Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Os traigo un desafío oculto o un desafío que no sale en vuestras cuentas Porque solo sale en las cuentas pequeñas Desafío de mini colección que me ha salido en la cuenta peque He decidido subirlo porque con una cuenta peque como la que yo tengo que soy nivel 6 Ganar a nivel 9 pues me parece algo muy épico Y con lo cual os va a encantar Y lo vais a disfrutar como yo lo he disfrutado Esa plus de dificultad de 3 niveles menos que las torres de los rivales Así que si creéis que esto es algo épico y os gusta Espero vuestro like Y nada más chicos, suscribiros, darle like y compartir ¡Vamos para el juego! Bien chicos, pues os traigo este desafío de la cuenta peque Porque me parece muy interesante que en las cuentas pequeñas salgan desafíos que no salen en las cuentas grandes Que está súper bien porque la gente de las copas bajas pueda tener desafíos más para poder ganar más cosas Ya que si solo salen los mismos que las cuentas grandes, si pierden ya al principio pues no ganan nada Mirad, os traigo el desafío porque me parece muy interesante, muy interesante Que yo con cartas al 6 y al 7 pueda ganar a gente que me sale de nivel 9 Que es como me sale, de niveles 8 No os muestro el progreso ni os muestro lo otro Porque voy a subir el capítulo 4 y entonces veríais ya como voy Pero si que me parece interesante chicos, a ver si acabo este desafío con esa dificultad extra Ya sabéis, es de miniconexión, te dan unas cartas, yo me he cogido este mazo Que como veis me he puesto dos legendarias porque son nivel 9, no por otra cosa Porque mis cartas están muy bajas Y tengo el globo al 6 y las flechas al 7 Que las acabo de subir porque perdí una partida justo por 10 de daño Que podría haber ganado si las tuviera al 7 Así que vamos a intentar acabarlo y a ver si tenemos este reto, lo completamos Bien chicos, vamos a ver, como veis me sale un nivel 8 Yo subí nivel 6, son dos niveles más de torre Con lo cual sus torres tienen bastante más vida que las mías Vale, vamos a sacar eso por ahí Y ese es el plus que tengo de dificultad, vale Vale, sacamos esto por aquí Vale, voy a intentar matar a eso A ver si, vale, vamos a bajar esto aquí Está el 9 como podéis ver, vale Tiramos esto aquí Vamos a intentar matar a ese, vale, no le he matado Sí, le maté Vale, eso va a morir ahí Así que voy a intentar meterle un leñado al globo Que es lo que yo puedo Yo creo mis propias opciones Ahora mismo No tiene baby, no tiene arquero, bien Sí, baby sí, la ha rotado ya, vale Bueno, se lo voy a devolver Se lo voy a Y ahora vamos a meter el El globo, vale Metemos el globo Y quería que tanqueara Pero mirad, está el 6 y aún así va a hacer mucho daño A ver si pega otro golpe No, qué pena Porque está el 6 Bueno, no pasa nada, vale Voy a sacar el minero ahí Simplemente porque me voy a reservar la valquiria Para la excavadora de duendes Por esa circunstancia, vale Bien, ahora vamos a meter la bandida Perfecto, vamos Venga, dale Eso es Vamos, vamos Tienes que pegar en torre Vamos, vamos, vamos Si no saca nada, pega Ahí está Perfecto Bien, qué buenardo Mirad, chicos Ahora voy a sacar la valquiria La puedo tirar Voy a sacar el megasbirro para matar a su Eso por ahí Sacamos leñador Y ahora el globo El globo Ese arquero va a morir ahí perfectamente Y rápidamente Voy a meter la bandida para matar a No, no hacía falta ¿Acaso olvidaste quién soy? Pero bueno Vamos a intentar tanquear el globo con el minero Vale, vamos a sacar un arquero también Desde atrás Ahí está Ya está, tres coronas Como veis Hemos ganado a un nivel 8, chicos Un nivel 8 Dos niveles más de torre Dos niveles más de torre Bien Vamos a ver si lo acabamos Sería mundial esto, eh Ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valientes Bien, vamos allá A ver si lo conseguimos acabar Eh Voy a empezar con la bandida Yo creo que con la bandida Intentar a ver que me tire algo A ver que tiene Uh, un nivel 9, chicos No mames, güey Madre mía Un nivel 9 Un nivel 9 con ballesta Tengo miedo Vamos, vamos Me gustaría tener Un globo Pero no lo tengo Vale Voy a intentar matar la ballesta con el globo Es lo que voy a intentar, chicos Bien Aquí voy a intentar matar What? What the fuck Esto por aquí A ver si la sea Aaaaah Qué pena Bueno, no importa Este vaya mazo que me trae el güey, eh Voy a tener que ayudar Que si no me tira la torre Madre mía Pero al caballero Que yo no le tengo Esto es increíble, chicos Vale Ahí está Por aquí Vale Acero Vale, muere Pero bueno La protegemos Por lo menos Ahora tiene ballesta, ¿vale? Ahora tiene ballesta Vamos a intentar Matarlo Con el globo Porque seguramente Nos lo saque por aquí Vamos a ver Ahí está Soy intelectual Muy inteligente Soy intelectual Muy inteligente Ay, qué bonito soy A ver si la sea No vamos a la sea, hija Vale, bueno Ese globo va a pegar Vamos a intentar Tantearle más tiempo No lo conseguimos Pero bueno, no importa Porque ha dado dos golpes Que es lo que a mí me interesaba Y el minero Ya sigue ahí pegando A su casa Cavando un agujero Como si estuviera cavando Una mina, ¿vale? Dime ¿Qué se siente ser un dios? Bien Vamos a meter aquí esto Matamos a eso rápido A ver si megas birra Podría No, no lo tira Vale Ese leñador Creo que va a reventar su torre Vamos a sacar aquí El arquero Para matar a su mago Ahí, bandida Aquí esto La bandida Va a tirar su torre Uy, no la ha tirado Por los pelos Ya, la tiramos ahora Con el minero, ¿vale? Y metemos el El mirar Metemos el Globo A ver si consigo ¿Qué? La sé No, 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 no A ver si consigo las flechas Sí, sí, sí ¡Sí! Ahora tengo el poder absoluto Y me la perda ¡Sí, chicos! Le hemos tirado la torre Hemos tirado la segunda torre, chicos No me lo puedo creer Cuánto lo siento Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora No me lo puedo creer Ganamos a un nivel 9 Empezando super mal, chicos Sin reiniciar Y sin nada Madre mía, madre mía Madre mía, qué bueno Cogemos el premio Ahí está Y para mí En esta cuenta Que es la peque Pues me viene Super, super bien Chicos Qué genial Bien, chicos Pues espero que os haya gustado Este vídeo No tenía pensado grabarlo Pero como empecé el desafío Y me vi Con ganas Y con fuerzas De poder acabarlo Sin reiniciar Y sin nada Pues por eso Os lo he traído Espero que os haya gustado Que me deis un pedazo de like Y nos vemos en el próximo vídeo